No se lo está prendiendo, primero el golpe y después el agarre y ahí viene otra vez, otra vez, ahí viene, no nene, no nene Icteta se viene ahí con el combo y esto puede ser todo para UTR, vamos a ver si lo consigue Icteta otra vez se vuelve a comer el agarre y hasta un pixel, hasta un pixel, hasta un pixel Con Perfect K.O. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Bienvenidos, bienvenidos, como dirían los italianos perrisquis El día de hoy siguen los combatazos con Terry Bogard y le toca a Big Bear ¡Ah, ah, ah! La pajarota decide utilizar a Terry Bogard Por ahí ya vimos a Angry Bird, muchachos, al final del video les voy a dejar ahí una tarjetita Para que vayan a checar ese video, las últimas miniaturas que salen ahí Y ahora le toca a Big Bear, ahí que andaba un poquito desaparecido del mapa de Street Fighter Pero llega y trae a un Terry Vamos a ver cómo funciona el día de hoy Se enfrenta a GT Air con un Ryu Siempre es agradable, siempre es agradable ver a un Ryu Y si lo saben utilizar, no como nosotros, que no tenemos manos Pero si son pro players, obviamente que lo van a saber utilizar Y nos van a dejar ahí un tremendo combatazo Así es que basta de habladurías y vámonos perrillos Que este combate pinta bien, ¿eh? Pinta bien Y también lo que pinta bien es ese skin Bueno, ese color Ese color con el traje original ahí de parte de Terry Pinta, pinta bien Se ve ahí chulo, chulo re bonito Pero chulo re bonito son ahí los combos que saca Big Bear Para acarrearlo ahí, el corner carry Para llevarlo en esquina Aún así GT Air se pone ahí, se pone rudo Le dice como de que ñoño dijo el chavo Ahí quiere llevarlo al otro lado también el acarreo Pero con Fire Knuckle y la tacleada por parte de Terry Rushito, el Rushito que muchos, muchos de nueva escuela Utilizan el Rush para ejercer presión en contra de sus contrincantes Y ahí, uy, no queda en positivo Y se termina yendo al averno Mientras que la vieja escuela no decide utilizar tanto el Rush Sino que ellos prefieren el manejo del neutral A todo lo que da para atacar a sus contrincantes Pero si está en el juego, yo soy de la idea de que si está Se puede usar, es válido, te puede gustar Si o no, eso ya es otra cosa Pero ahí intenta salirse de esquina Perfecto, Big Bear viene con el combito Ahí Fire Knuckle, no puede confirmar Se queda corto, lo contrarresta Perfecto, GT Air Y ahora sí, ahí Shocking, Shocking, Shocking ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese? Que no es el Hadoken, Shocking, Shocking Ojito, ojito que lo aumente En esquina se viene con todo ahí Abre perfecto, se va a llevar este primer punto Aquí GT Air Lo vamos a averiguar Pues no, nene Uy, a un pixel Así es que ojito Pero lo persigue Y recuerden suscribirse a High Level Replay De Street Fighter Ahí para más contenido Que ellos son los que nos brindan los combatazos Nosotros solamente le ponemos crema Pura crema La pura crema, nada de salsa El sabor El sabor como debe de Y ahí se vende más fácil que una cariñosa Con ese reverso Y mire ese combo Aún así lo deja un pixel Pero presiona y se sota Presiona y finita por parte Ahí de Big Bear Incluye perfecto Y se lleva el punto Se lleva el punto Parecía que esto podía ser de GTR Pero no, nene No, nene La pajarota La pajarota Sacando el verdadero potencial Con este Terry Bogart Mucho Fire Knuckle Ahí de parte de él Para acercarse Ya vimos que no lo deja En positivo Y puede contrarrestar ahí GTR Pero eso No le importa Eso No le importa Algo que no le hemos visto También aquí a Big Bear Es que utilice Los Level 3 Como algunos combatientes Que ya tienen hechos Ese acarreo Ese combo Donde te lleven Esquina Y después para soltar El Super Art De nivel 3 Pero venga, venga Vámonos con todo Viene a Isla Lanzando el Versus Vortex El Espiral Ahí la mini La mini patadita Con todo Después intenta Con el Overhead Abre Se viene ahí Con ese combito De 5 hits No puede confirmar Pero también Big Bear ahí Lo mantiene Clashito de Counter A todo lo que da Pero ustedes muchachos Ustedes creen que Que Terry Va a ser usado Por muchos Pro Players Va a haber Alguien en particular O quien creen Que sea El El Pro Player Que vaya a quedarse Definitivamente Con Terry O de verdad Vamos a ver A muchos Terry Así como vimos A muchos Lux Así como vimos A muchos JPs En esa Season 1 Déjenla aquí En la cajita De los comentarios Vamos a ver Si esto se pone 2 a 0 2 a 0 Ahí por parte De Big Bear O GTR Puede hacer algo Pero mire ese combo Padre santo Por fin va a sacar El level 3 No nene No nene Aguantabara Ahí los pollitos Saliéndose Del café Pao pao Del café Pao pao Y venga Venga Intenta ahí De nueva cuenta A mitad de pantalla Come away Come away Ahí a todo lo que da A zonear A zonear Que la vida se va a acabar Por parte Del Terry De Big Bear Va a meter el combito Lo va a llevar en esquina Sacará el level 3 Obviamente Que ahora si lo saca Y esto Va a ser Muerte Dead Touch of Dead El toque de la muerte Un combito No lo suelta Lo lleva en esquina Y adeus Adeus El toque de la muerte Ahí por parte De Big Bear Para poner Esto 2 a 0 Muy superior Big Bear En contra de GTR GTR lanzando ahí Cosillas Medio interesantes Lo que pasa es que Para que un río Pueda ser vistoso Y para que pueda Hacer muy dañino Creo que hay que ser Muy muy agresivo Y es lo que le está faltando A GTR Aquí En este combate Y pues se está enfrentando Ni nada más Ni nada menos Que a Pero ahí está Dice Tristillo Que no soy agresivo Toma la papa Toma la papa Antla Your son's fly Como de que ñoño Dijo el chavo Si ya te la zapa Para que te la pla Ahí el río De JTR Intenta ahí Sacar el golpe No puede confirmar Pero ahora sí Se acerca con el Rosito Tiene barras Y va a meter El Shoryuken Ahí a todo Lo que da En graves Predicamentos Ese Terry Ahí por parte De Big Bear Podrá sacársela De la chistera Lo vamos a averiguar A continuación Se viene con todo Preción incesante Preción infinito Robando Como los carteristas A las 12 De la tarde Metro Pantitlan Así es como Se roba Este punto Aquí JTR Y lo que les decía Atacar Atacar Ser agresivo No dejar Exhibirse A ese Terry No dejar que saque Todo del arsenal Porque si no Sucede esto Sucede esto Pero ahí está Choque Reconter De parte de los dos Sacando ahí El reversal Con varios hits Incluidos Cortesía De ese Terry Le dice Hoy es Miércoles De plaza Y te tocan Varios hits Al dos por uno Venga Venga Que siga Perfecto Ahí Cognel Antiaéreo Otra vez Lo mantiene A distancia Se quiere acercar Pero el rochito Hacía Higno efecto Ahí la Tatsu Por parte De Ryu Pero también Tiene con queso Las quesadillas Ese Terry Con vito De siete hits Y All right Dice Oh cielos Oh cielos Cielos Inespañol Vámonos Vámonos Que esto quiere Pugnerse Tres a uno Dominante Dominante Eso es lo que Podemos decir Por parte Del Terry Ahí De Big Bird Que Se me asemeja A su Rashid Mucho rochito Por parte De él Para ejercer Presión Y después Sacar Ahí Los prohibidos Los mamalones Los domingueros Pero también GTR No se quiere Ir Tan fácil Super Art Shuriken Para llevarse Este round Quiere poner el segundo Punto en el marcador Empatarlo Indigestarle Ahí A Big Bird Lo va a conseguir O no lo va a conseguir Lo vamos a averiguar A continuación Este combatito Está largo Está largo Creo que es al que Al que llegue A cinco puntos Primero Por lo tanto Todavía Hay con queso Las quesadillas Así es que Vámonos 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 Ahí Lo mantiene A distancia Los counter A base De puro counter Pero también Los punish Ahí Siendo Sacados Por parte De JTR Y otra vez Se viene Ahí el true loop El true loop Hasta que se lo apregna Hace el shimmy Contrarresta Perfecto Y esto se va a poner Dos a dos Con el super arte Nivel dos También Dos Puro dos Puro dos El dos de la suerte El dos de la suerte El día de hoy Pero JTR Requimando Contra corriente Perfecto Sacando Ahí su partida Haciendo Lo que le toca Complicándole El combate Ahí a Big Bird Por lo que Esto Ya se puso Dos Ya se puso Caliente Ya se puso On fire Pero venga Intinta Ahí De nueva cuenta Come away Fireknuckle Por parte De Terry Ahí el cumbito Cortesía De JTR Se viene con todo Se viene con todo Intinta Ahí los golpecitos Y otra vez El combo Padrecito Burnout Saben Todos saben Que cuando te quedas En Burnout Hay que evitar La mayor cantidad De golpes Porque todo lo que te entre Te va a estar bajando Aún así Por estar en exhausto Y Big Bird Lo sabía Se aprovechó de eso Y terminó Por llevarse Ahí el Run Vamos a ver Si consigue Este tercer puntazo Que ahí Ha venido De menos a más GTR Sacando Ahí su estrategia De juego Para complicarle Los combates A Big Bird Y Big Bird Cada que puede Míralo 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 Ahí se viene Y estoy Cayendo Por un espiral Se viene Big Bird Un grupo De doctores En café Pao Pao Dijeron Esto ya está 3 a 2 Ahí perfecto Perfecto También Por parte De Big Bird Que sabe Sabe Como contrarrestar Me agrada La agresividad Que Togma Cuando lleva La iniciativa Big Bird A la hora De atacar Me encanta Me encanta Como McDonald's Me encanta Así es que McDonald's Patrocínanos Es más Mira Ahí hay pollitos Para que te vayas Para que los hagas hamburguesa Pero venga Venga Vámonos con todo Vámonos con todo Que esto Se va a empatar 3 a 3 O va a obtener La ventaja Ya Big Bird Para que esto sea Para su par Para llevar agua A su molino Intenta ahí Con los par Y después La patadita La que marca distancia Pero también ahí El Ryu por parte De GTR Que no muy vistoso No muy agresivo Pero cuando se trata Padre santo De atacar Míralo 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 Saca el superar De nivel 3 Y uh La la Que elegancia La de Francia Que belleza La de Neza Aquí Por parte De GTR Que ya lo empató Ya lo empató Y ahí Se le complica Ahora A Big Bird Imagínense Que se lo lleve GTR Así es que Ojito Ustedes que dicen Si ya llegaron Hasta aquí En esta parte Del video Comenten Ryu o Terry Terry o Ryu Intenta de nueva Cuenta ahí Con los Hadoken Perfecto Con el antiaéreo Cazaba Otra vez Hace el cross Y estaba ready Y la reacción Ahí por parte De GTR Casi Siendo perfecta Y se viene ahí Con el agarre Patado Y después El ganchito Viene con el Cosmo No lo va a soltar Tiene dos barras Va a ser Imposible Que pueda extenderlo Pero ahora sí Intenta hacer la misma Se la casiga De igual forma Le paga Con la misma Moneda Pero GTR Le está dando Palizón Palizón Ahí cortesía De este río Y venga Venga Vamos a ver Se viene con Tokyo Intenta ahí El agarre La agresividad Por parte de Big World El True Loop El True Loop Hasta que se lo apregna Hasta que se lo apregna No se lo está aprendiendo Primero el golpe Y después el agarre Y ahí viene Otra vez Otra vez Ahí viene No nene No nene Intenta Se viene ahí Con el combo Y esto puede ser todo Para GTR Vamos a ver Si lo consigue Intenta Otra vez Se vuelve a comer En la gorra Y hasta un pixel Hasta un pixel Hasta un pixel Con Perfect KO Esto es De Terry Lanzando La gorra al aire Así como cuando vas A las bodas Y te avientas En el ramo Así Terry Así Terry Padre santo Uh la la Uh la la Es una Una joyita Una joyita Una joyita Este Terry Bogart Me encanta Me sigo diciendo Me sigo diciendo 4 a 3 4 a 3 Si esto seguramente Se va a ir Hasta el punto 5 Será acaso Para Big Bird Aunque ahí dice Angry Bird Eh Ahí dice Angry Bird Me acabo De dar cuenta Muchachos Me acabo De dar cuenta Que esto Es Angry Bird Eh Habría Que ver Habría que ver Entonces Me equivoqué yo Me equivoqué yo En todo el combate Es que En el En el ¿Cómo se llama? En el En el match Dice Big Bird Pero ahora estoy leyendo Y dice Angry Bird Además Además Más De que O sea La diferencia De juego Vemos jugar A Big Bird Eh Con Eh Bueno Angry Bird Lo vimos al Ignicio Bueno en otros Videos Y no juega Como este Terry A ver A ver Ya me entró La duda Eh Ya me entró La duda Y normalmente Eh Big Bird Si tiene rango Angry Bird No Así es que Ojito Ahorita voy a checar Güey Que pedo Que pedo Que pedo Quien será Ustedes quien dicen que es Si es Big Bird Es Angry Bird Por la forma de juego O sea yo recuerdo Que en los combos De Angry Bird A menos de que Ya haya decidido Cambiar Ahí el El combate Bueno Su forma Su estilo de juego Es que Llevaba mucho acarreo Y soltaba mucho Level 3 Y este Terry Jugaba mucho A A Rush O sea A la forma en la que juega Eh Big Bird Con su Rashid Por eso Por eso Se me hacía difícil Pero Que está pasando Maldita sea Porque dice Angry Bird O O Big Bird Vamos a verlo Suelta Y esto va a ser Todo A ver Se lo llevó Si se lo llevó Pero quiero Quiero ver Si en un inicio Si decía Angry Bird Si güey Si güey Pero no entiendo Porque el combate Dice Big Bird No lo entiendo No lo entiendo Perrerillos Voy a pasar De este lado Ustedes que piensan Es Angry Bird Es Big Bird Déjenmelo En la cajita De los comentarios Yo siento que No es Angry Es Big Bird Por el estilo De juego Ya habíamos traído A Angry Bird Al canal Y no jugaba Como jugó Este Terry Pero ya me entró La duda Aunque Angry Bird Ya sabemos que El utiliza Todos O a los personajes Que utiliza Siempre se queda Ahí con El El New Challenger No lo sube De rango No le gusta Ahí meterse A los rangos Angry Bird Pero Interesante Interesante Ustedes que dicen Era Big Bird Era Angry Bird Muchachos Así es que Déjenmelo En la cajita De los comentarios Ahí de tarea Hay tarea Hay tarea Así es que ya se la saben Yo soy el tristillo Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima Bye Perrillos